Y ahora os dejo con la portavoz más valiente y más preparada del Congreso de los Diputados, con todos vosotros, Pepa Millán. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Barcelona. Muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos en este inicio de campaña. Es un placer estar con vosotros en la Barcelona alegre que no claudica. Todos los que estamos aquí, todos los que estáis aquí, formáis parte de una respuesta cada vez más grande. Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, somos una contestación a todas esas ideologías digregadoras que llevan años tratando de enfrentarnos. Y vamos a decirlo también, somos relevo. Y lo digo por la juventud de muchos de los asistentes que veo hoy aquí. Y lo que quiero deciros a vosotros hoy es que la juventud no es una edad. La juventud es una exigencia. Y lo que se nos exige a los jóvenes de hoy, y muy especialmente a vosotros, es defender a la nación, defender España desde Cataluña hoy más que nunca. Hay una Cataluña, digo esto porque hay una Cataluña que emerge, hay una Cataluña que quiere dejar atrás la ruptura separatista y ese enfrentamiento que promueven los movimientos disolventes como el feminismo radical que nos enfrenta a hombres y a mujeres, que nos dice que la familia es un lastre, movimientos como el falso ecologismo, que quieren destruir nuestra forma de vida, movimientos como la islamización disfrazada de solidaridad y que no es más que la destrucción de Occidente y de nuestros valores. Hay una Cataluña que ama a España y hay una España que ama a Cataluña. Somos millones... Y somos millones los que sabemos que Cataluña no está representada por los que huyen en un maletero después de dejarla ardiendo. Ni tampoco... ¡Puxtemón! ¡A prisión! 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 Nosotros vamos a trabajar para que Puxtemón vuelva a prisión y para que todos los golpistas se sienten en el banquillo, igual que hicimos en el año 2017, desde luego. Somos millones quienes sabemos que Cataluña no está representada por esos, tampoco está representada por aquellos que amnistían a los que han dado un golpe de Estado a cambio de votos para mantenerse en el poder, el peor acto de corrupción que puede cometer un político. Pero tampoco está representada por quienes solamente encuentran motivos de unión en la Constitución, porque nuestra identidad compartida es muy anterior y hunde sus raíces en siglos y siglos de historia. Y es una unidad compartida porque España no es de esos que la quieren romper, ni siquiera es nuestra, ni siquiera es de nuestra generación. Nosotros hemos recibido una nación fruto del esfuerzo de nuestros antepasados y tenemos que entregarla a quienes nos sucedan. Y la defensa de ese legado es histórica y cultural, no es algo meramente legal. Y hay que decirlo más a menudo, nosotros somos herederos de la tierra donde filosofó Jaume Balmes, somos herederos de la tierra donde escribió Josep Pla, somos herederos de la tierra donde Dalí pintó para todo el mundo. Y esa esencia, nuestra esencia compartida desde Andalucía hasta Cataluña, es imborrable y no pueden terminar con ella. No pueden terminar con ella por más que traten de encajar sus traiciones en un sistema que han puesto al servicio de los que quieren dividir, de todos esos partidos que han antepuesto sus ilegítimos intereses a la defensa de la dignidad de España. Y como odian España y desprecian lo nuestro, nos llaman extremistas por señalar, por ejemplo, la realidad de lo que ocurre en las calles de Barcelona, en las calles de Cataluña. Y aquí recuerdo, por ejemplo, como anécdota. Nosotros preguntamos en muchas ocasiones al Gobierno sobre esa creciente inseguridad, en su mayoría cometida por los mismos de siempre. Y señalamos a los autores sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de complejo. Y cuando le preguntamos al Gobierno por esto, ni siquiera nos responden. Y la respuesta es que nosotros somos unos racistas, somos unos extremistas, somos unos fascistas, por querer señalar la realidad y por señalar a los culpables. Pero ¿cómo no les vamos a señalar? Nosotros no es que seamos extremistas, es que la realidad es extrema. Y somos los únicos que la señalan, somos los únicos que la defienden. Y ahora, algunos en vista de las elecciones tratan de subirse al carro y denuncian superficialmente las consecuencias de todas esas políticas que llevan aplicando durante años. Porque la política del Partido Socialista y de todos esos grupos separatistas ya la conocemos, que es la de las fronteras abiertas y la de la inseguridad, en definitiva. Pero es que luego tenemos al Partido Popular, que en Andalucía dice que acoger a los inmigrantes ilegales que vienen aquí a imponer su modo de vida es una obligación moral. Pues nosotros decimos que nuestra obligación moral es proteger nuestras fronteras y proteger a los españoles. Y estos que ahora se pretenden subir al carro, hablando de inseguridad en Cataluña y erigiéndose en los máximos defensores de los catalanes, ni siquiera lo hacen por convencimiento, lo hacen por aritmética electoral, lo hacen por pura propaganda y por el miedo que les da saber, porque lo saben, que Vox es el único partido que denuncia este problema. Y deben saber todos eso, que no se puede defender a Cataluña ni se puede defender la nación española con un Excel. Porque a Cataluña y a España se la defiende con principios y convicciones. Y nosotros los tenemos. Porque a nosotros no nos hace falta que venga nadie a decirnos si está bien o mal proteger nuestras fronteras. Son ellos, sin embargo, los partidos de siempre quienes han hecho de esta gran tierra el lugar inseguro que es hoy. Son ellos quienes han provocado que volver a casa por la noche y pasar por determinadas zonas a determinadas horas, sobre todo para las mujeres, sea algo que nos tengamos que pensar dos veces. Han hecho de Barcelona la capital del robo, de la ocupación, de la apuñalada. Y raro es el día en que Cataluña no es tristemente protagonista en las páginas de suceso de los periódicos. De esos mismos periódicos que ocultan el origen de todos esos que han venido aquí a imponerse, por la fuerza, en un ejercicio de cinismo y desinformación sin precedentes. Pero la realidad está en la calle. Y basta con tener ojos en la cara para darse cuenta. Porque las ocupaciones, por ejemplo, las ocupaciones han crecido un 82% en seis años, convirtiendo en criminales a los que tienen una casa en propiedad o viven de alquiler con el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. El 78% de los detenidos entre 2022 y 2023 fueron extranjeros. Los inmigrantes representan más del 50% de la población penitenciaria en Cataluña. Las agresiones con penetración han aumentado un 30%. Efectivamente. Efectivamente, porque al que venga a imponerse por la fuerza, violentando nuestras leyes, violentando nuestra forma de vida, billete de vuelta a su país de origen. Y si denunciar esto, si denunciar esto nos convierte en extremistas, pues bienvenidas sean las etiquetas y todas las descalificaciones posibles, porque ellos tienen otra que es la de la cobardía. Por cobardes. Por dejar abandonados a los españoles frente a la inseguridad. Nosotros, como ha dicho Juan, no hemos venido a gustarle a ellos. No hemos venido ni a pedirles perdón ni permiso. ¿Por qué no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora? Nosotros hemos venido a defenderos a vosotros. Y hemos venido a representar a una mayoría, a quienes aman esta tierra y a quienes quieren que vuelva a ser lo que un día fue. Una Barcelona, una Cataluña grande dentro de España. Y por eso, votar a Vox es votar en defensa propia. ¡Viva Cataluña y viva España! Muchas gracias, Pepa. Ha llegado el momento de recibir al candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ¡Ignacio Garriga!